Amigos de Perico Central de Página Negra y de Revista Rayas, hoy me encuentro con mi adorada, mi queridísima, mi ídola Norma Lajón, presidenta municipal de Texmelucan, déjame darte un besote mi reina chula. ¿Cómo estás? Yo muy bien, feliz de estar en Central siempre con Jona, que lo amo y lo adoro, y más porque siempre dice que es mi fan, entonces muy agradecida de que me inviten siempre a Central. Oye, y además soy tu fan porque he seguido tu trabajo desde que iniciaste en la política ya hace mucho tiempo, y me gusta tanto que seas una mujer con carácter, y creo que es lo que ahora se necesita, o sea, porque las mujeres no son el sexo débil, eso es una mentira, y lo han demostrado, y tú lo has demostrado en el ejercicio público como presidenta de San Martín. Pues sí, tienes que tener carácter, tienes que tener fortaleza, tienes que tener valentía, gallardía, porque te enfrentas con muchos problemas con hombres, no tanto con mujeres, y a los hombres pues a veces no les gusta que las mujeres tomemos las decisiones, y entonces ahí entra un poco la violencia política de género, la violencia de género, el que no te hacen caso porque es mujer no se va a dar cuenta, o te va a decir algo pero no lo va a hacer el día de mañana, seguramente no sabe lo que hace, no sabe lo que decide, y pues están muy equivocados. La verdad es que lo acabas de decir, no somos el sexo débil, somos el pilar de nuestras casas, las mujeres mantenemos los hogares, los organizamos, los administramos, tenemos la gran oportunidad de tener a los hombres como nuestro equilibrio, como nuestro soporte también, y hacer un acompañamiento en la vida, ellos y nosotros a la par, por eso creo mucho en la equidad, en la igualdad, y desde luego en la paridad de género, porque no se trata de que estemos luchando por tener un lugar y quitarles un espacio a ustedes, a los hombres, se trata de que caminemos juntos, de que ganemos lo mismo, de que nos tomen en cuenta a la par, y desde luego que sepan que habemos mujeres talentosas, capaces, y que somos pues muy brillantes en lo que nos gusta hacer, y en lo que nos apasiona hacer. Tan brillante que has dado resultados, y lograste reelegirte en el 2021, ya vas cinco años de administración ininterrumpidamente. Cinco años, orgullosamente texmeluquense, y fíjate que esto empezó como una idea entre mi familia más cercana, que somos mi hijo y yo, porque vivimos juntos desde hace 27 años, él es un gran empresario, y platicando con él le dije, oye, me gustaría ser presidenta, y lo primero que me dijo es así como, ¿estás segura que quieres ser presidenta si eres una gran empresaria? Le dije, pues tú ya estás en edad de ser un gran empresario, y yo me puedo dedicar a ser presidenta municipal, y lo que más me apasiona desde niña es ayudar a la gente más necesitada. Y entonces, creamos una asociación civil, esta asociación civil me sirvió para darme a conocer, y dar a conocer la asociación en todo el municipio. Ayudamos a muchísima gente con recurso propio, porque no es una asociación que di de alta como donataria autorizada, precisamente para no tener depósitos, ni tener dinero, ni nada, todo con recurso propio, con donativos sí, de jeringas, o de medicamentos, o de pañales, o cosas que mis amigos y mi gente más cercana quiso apoyar, y muy agradecida por eso, pero ahora ya llevo cinco años como presidenta municipal, te quiero presumir que soy la única presidenta siglada morena, reelecta, entonces, muy contenta, muy contenta de que nos haya tocado a nosotros, de que la gente esté contenta con nuestro trabajo, y de que siga nuestros programas, que hemos hecho con tanto cariño y con tanto amor, al pie de la letra. Ay, programas pioneros, o sea, estaba escuchando y estaba leyendo que este nuevo programa como de atención urgente a mujeres salió de San Martín Texmelucan, y que se llama Línea Violeta. Claro, mira, la secretaria del Instituto de la Mujer, o de la Secretaría de Equidad de Género, algo así se llama, era Mónica Rivera. ¿Sí? ¿Te acuerdas? Sí, Mónica Rivera. Mónica Rivera. Díaz de Rivera. Díaz de Rivera. Y yo con Mónica me llevo muy bien, es una excelente amiga, y platicando, ella tenía toda la disposición de hacer un programa para las mujeres, de prevención, porque recuerden que la prevención salva vidas, en todos los sentidos, y entonces, no sé por qué Mónica no le dio seguimiento, tengo entendido que porque tuvo un tema de salud muy importante, y entonces, pues, cambiaron a Mónica, salió, entraron otras personas. El caso es que, al final del día, les ganamos nosotros con este programa que urgía en el municipio, y le pusimos Línea Violeta, que es precisamente para apoyar a todas las mujeres que sufran algún tipo de violencia, intrafamiliar, o en la escuela, o en el trabajo, o en las calles, en cualquier lugar. Y se convirtió en un boom a nivel nacional, y ya nos reconocieron por Línea Violeta, porque lleva el acompañamiento de la A a la Z. ¿Qué quiere decir? Si me denuncian a una mujer que tiene algún tipo de violencia, o está sufriendo violencia en ese momento, la vecina, el amigo, la compañera de la escuela, la maestra, lo que sea, nosotros llegamos de inmediato. Pero no llegamos solo a rescatarlas, llegamos con policía municipal, que es una mujer, llegamos con el ministerio público, llegamos con un abogado, llegamos con la directora de prevención al delito, con el Instituto Municipal de la Mujer, y desde luego la llevamos de la mano, obviamente rescatamos a las personas, y empezamos a hacer nuestra campaña de denuncia. Porque denunciar es bien complicado, Lloria. Sí, bastante. No tenemos la cultura de la denuncia en México. Entonces, hay que decirle el por qué sí tiene que denunciar. El por qué no es sano que siga en ese vínculo familiar que es tan agresivo para ella y sus hijos. Y entonces, cuando lo logran entender y quieren poner la denuncia, les damos todo el acompañamiento legal hasta que, obviamente, entra la denuncia y nosotros empezamos a hacernos cargo de ella y de sus hijos. Les damos terapia, tenemos psicólogos, tenemos muchas prácticas que pueden hacer los niños y las personas que han sido violentadas. Las capacitamos, las enseñamos a cocinar, las enseñamos a abordar, repostería que les encanta, costura, hay muchas cosas. Carpintería, pirograbado, hemos hecho tantas cosas. O sea, es un programa integral, es muy completo. Integral, muy completo. Rescatamos a las mujeres de esta situación de peligro, de esta vulnerabilidad, pero además les damos herramientas para que puedan enfrentar solas, pues, como este mundo globalizado, ¿no? O sea, que... Y que se vuelvan independientes. Y no pasa nada, Yona. Habemos muchas mujeres con hijos que hemos salido adelante solas. Y no pasa nada si te independizas y aprendes a vivir de lo que puedes hacer y de lo que te gusta hacer. No tienes que depender de estar estirando la mano a una persona que te está lastimando todo el tiempo, que te está violentando. Y bueno, después de esto, creamos el Mercadito Violeta. Y ahí cerramos el ciclo, ¿sabes? Porque ya la rescatamos, ya la ayudamos legalmente, ya la independizamos, ya levantamos autoestima emocional, psicológico, de independencia, de autoestima, todo. Y ahora las enseñamos a hacer algo y luego ya aprendiste a hacer algo y las llevamos al Mercadito Violeta. Y en el Mercadito Violeta venden el producto que aprendieron a hacer. Y entonces se vuelven independientes, tienen una entrada, ya saben cómo ganarse el dinero, lo pueden ocupar en el Mercadito Violeta, lo pueden vender desde sus celulares con sus amigos, en internet, en Instagram, en donde sea. Hoy hay tantas herramientas para poder ganar dinero que lo único que esas personas necesitan es un empujoncito y el apoyo. Que se sientan que no están solas, que estamos todos conteniéndola, que no va a pasar nada y que va a salir adelante. Y por eso esta Línea Violeta ha tenido tanto éxito. Que además lo han replicado en otros lugares. Y ya se llama Puerta Violeta, Ventana Violeta, Asómate a no sé qué violeta. O sea, hay un montón ya de programas derivados de Línea Violeta. Y desde luego ya hay muchos lugares a donde pusieron su Mercadito, como el de nosotros que es Mercadito Violeta, ya es Mercadito Incluyente, Mercadito Comercial del Estado. O sea, hay muchas cosas. Y a mí me da muchísimo gusto que nos tomen como referente porque hemos sido pioneros en muchos programas sumamente exitosos. Pero además podrían decir, no, pues Norma de Layón nada más se enfoca a las mujeres y sí, como es mujer, solamente tiene programas para mujeres. No amigos, no se equivoquen porque Norma de Layón también le entró duro a la seguridad y sobre todo a combatir a la delincuencia organizada en un municipio tan complicado como San Martín. O sea, para mí era el municipio más complicado. ¿Y ahora cómo lo ves? No, ahora ya hasta tenemos boulevard en la entrada. Ya, ¿verdad? Ya cambió la cara de San Martín. Mira, en el 2018 había toque de queda a las 7 de la noche en todo el municipio. Hoy todos los restaurantes están llenos. Desde hace tres años, después de la pandemia, todo está lleno. Los bares, los restaurantes, los negocios, la recuperación económica ha ido a la alza. Creo que está mucho mejor que antes de la pandemia. Nos ha ido muy bien en el municipio. Hemos hecho mucho trabajo. Tenemos hoy por hoy 280 cámaras instaladas. El CERICAS con más de 40 pantallas que le dan seguimiento a todo lo que pasa en el municipio. Y obviamente tenemos este programa maravilloso que se llama Acompañamiento Seguro. Y este tipo de acompañamiento que le pusimos así al programa tiene que ver con seguridad. Si tú vas a ir a San Martín Texmelucan con un trailer o una camioneta llena de mercancía, donde sabemos que las carreteras son federales, no son municipales. Y eso es muy importante decirlo, ¿no? Porque de repente, o más que nosotros como medios de comunicación, nunca hacemos esa distinción. Y entonces decimos, ah, no, pasó en San Martín. Y pasaron por la carretera y la carretera es federal. Y pues yo ahí no puedo hacer mucho, ¿no? Entonces, sí les pedimos que cuando vayan a entrar al territorio texmeluquense, se pongan en contacto con el secretario de seguridad, se le da acompañamiento a todos los proveedores que entran o a todos los proveedores que salen, o al público en general. Si tienes un negocio, si vas a sacar nómina del banco, si estás nervioso porque vas a cambiar un cheque, si llegaste con mercancía, si vas a salir con mercancía. Nosotros te damos ese acompañamiento. Y con eso, hoy por hoy, como lo dicen las gráficas, ya tenemos 39 delitos frustrados, pero solamente de abril a julio de este año. De este año. Solamente en dos meses estás frustrado. 39 delitos. Y aquí, que le voy a dejar mis gráficas a Yona para que las suba en todas las redes, le voy a dejar una presentación, pues nos dice muy bien cuántos acompañamientos hemos hecho durante el 2021, el 2022, el 2023, y ya le estamos pegando por ahí de los 620, 630. Entonces. Es un programa exitoso porque llega la gente, busca, o sea, sí se replican los programas. O sea, la gente sabe que hay programas y que hay presencia del ayuntamiento. Porque eso es importante, ¿no? Porque de pronto podríamos decir, pues es que las autoridades no nos pelan. No, si saben que los pelan, ni saben que hay una presidenta que está ahí presente. Y que además todo el municipio tiene mi número celular, y a todos les contesto, y siempre canalizo las peticiones, las chiquitas y las más grandotas, las fáciles y las más complicadas, siempre las canalizo. A la secretaría pertinente, y el secretario al que le mando la información, tiene la obligación de ponerse en contacto con ese ciudadano. ¿Directamente? Directamente. Directamente. Si yo tengo las ganas y el tiempo de contestarle a todos los que me escriben, hoy por hoy tengo entre los grupos CAS, que son también grupos de seguridad, que los hicimos manzana por manzana. Tengo 870 grupos de WhatsApp ciudadanos. Los medios de comunicación, los de la oficina, ya tengo como mil grupos de WhatsApp, entonces a todos les contesto. Todos los mensajes que llegan, todas las peticiones les doy seguimiento, y tengo mis horarios muy establecidos. De 6 de la mañana a 7 y media estoy contestando mensajes, de 10 y media de la noche hasta que termino estoy contestando mensajes, y siempre les damos seguimiento, y yo siempre les mando bendiciones, les mando abrazos, les mando mensajes de voz, para que sepan que yo soy la que estoy contestando. Sí, 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 que no es un robot, que eres tú. No, 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 soy yo, soy yo. Oye, pero, y además algo muy novedoso que se me hizo, y fíjate, aquí me vas a regañar y me vas a cachetear, porque yo no sabía hasta hace como uno o dos meses que me quedé un boletín, y le dio acompañamiento para comprar autos, y dije, ¿cómo? El policía te acompaña en San Martín Texmelucan a comprar tu auto, a ver que realmente se lleve a cabo la transacción y todo sea muy seguro. Yo dije, no mames. Pero te voy a decir por qué. Hay una junta auxiliar en San Martín que es conocida en toda la República Mexicana, que se llama Moyotzingo. Desgraciadamente, y lo digo con dolor y con pena, en Moyotzingo hay muchas familias que se dedican a delinquir. Y entonces, como saben que hoy la policía de San Martín no los va a dejar pasar, ni nos ponemos una venda para que pasen, ni como que no los vimos, ahora suben publicaciones a Facebook con fotos de camionetas o de coches que buscan en Internet, que no son reales, y te dicen que una camioneta de 800 mil pesos te la dan en 150 mil. Entonces, hay mucha gente que cree y que cae en estas estafas tan grandes que además son ilógicas desde los precios. Sí, sí, sí. Y te hacen todo el seguimiento y te dicen, te espero en tal lugar, trae efectivo, no recibimos más que efectivo, los envuelven. Lo que nosotros estamos solicitándole a toda la gente que quiera llegar a San Martín, que además todos son bienvenidos, pero que quieren ir a comprar un coche en específico porque lo vieron en Facebook, en Moyotzingo, citen a esas personas en la comisaría, en la Secretaría de Seguridad. Y va a estar abierta para toda la población y ahí pueden hacer sus transacciones de manera segura. Entonces, si realmente existe el vehículo, pues que te lo lleven. Y ahí haces tu transacción, que te entreguen documentos, todo, pero con la presencia de la policía municipal para que no tengamos sorpresas si no haya eventos desagradables y mucho menos seamos la nota roja porque alguien fue a comprar un coche de 800 mil en 150 mil, que es ilógico, es irreal, y pues se lo roban y me los dejan encuerados, corriendo por la calle o si se ponen al tú por tú con el ratero, pues me los balean. Sí, sí, sí. Porque esa gente no tiene escrúpulos, ¿eh? No les importa si matan al que le van a quitar el dinero. A nosotros sí nos preocupa. Entonces vamos a evitar ese tipo de situaciones. Hablen con la Secretaría de Seguridad y estamos completamente con las puertas abiertas a la disposición y al servicio de todos los que quieran hacer un tipo de negociación que se dan a través de Facebook o de alguna red social. No, y déjenme decirles que sí funciona ese programa porque yo he visto que al menos han... O sea, yo he visto en los boletines, en los comunicados que envía el ayuntamiento y que envía la Secretaría de Seguridad Pública que al menos en este último mes tres asaltos han frustrado. Incluso los han agarrado. Han agarrado a los delincuentes que querían agandallarse con estas personas que van muy confiadas a comprar su auto. Miren, no voy a decir nombres ni voy a delatar quién fue ni cómo fue pero un homólogo se le ocurrió hacer una cosa de estas. Y entonces lo tuvimos que rescatar. Gracias a Dios no le pasó nada pero para que vean hasta dónde llega la psicología de estos rateros, malandros envuelven a la persona y le hacen creer que de veras tienen el coche ahí que se lo van a vender. O sea, es un tema muy complicado. No caigan esos fraudes, por favor porque de verdad lo que queremos nosotros es que haya menos incidencia en el tema de inseguridad y desde luego respaldarlos a todos ustedes y cuidarlos de la manera que se merecen. Ay, amigos, no sean pendejos. Menos ustedes, alcaldes, no la chingan. Hazme favor. Nunca voy a decir quién fue pero de verdad casi me muero. No, pues imagínate, ¿no? Alcalde de tal municipio llega a comprar lo balean, lo violan. No, me muero. No, 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 no. No, la violada le hubiera gustado. A ver, no, Yona, por favor, no digas eso. Oye, y platícame porque también traes un programa muy ambicioso de obra pública, las calles, no mames, era un caos a Martín al entrar y peor los días de Tianguis y ahora ya tiene sus distribuidores. Ya hicimos las entradas dignas con concreto hidráulico, le dimos una remodelada a nuestras entradas, quedaron muy bonitas. Creo que la entrada a tu casa siempre tiene que tener una vista sensacional. Ya sea tu casa, que es tu tierra, que es tu municipio, como lo es San Martín para nosotros, como tu propia casa donde vives. Hay que cuidar el entorno en el que vivimos. Nadie se había ocupado de chulear a mi municipio que es tan bondadoso y tan generoso con todos nosotros. Este año ya inicié, llevamos 10 arranques de obra, vamos a pavimentar toda la carretera Moyotzingo de puente a puente y desde luego vienen 44 obras más este año de alto impacto, las entradas principales de las juntas auxiliares, todo con concreto hidráulico. Y les voy a decir por qué y por qué lo presumo. Porque eso a nosotros nos evita gastar tanto dinero en el bacheo. Cuando el pavimento ya está tan viejo de tantos años, tiene 30 o 40 años que no reencarpetan todo el municipio, pues por más bacheo que tengas, llueve y se vuelve a botar, llueve y se vuelve. Y cada vez que se bota, se bota más grande. Entonces, se va mucho dinero en eso. Entonces, para tener una pavimentación digna y que dure 30 años sin que nadie tenga que meterle un peso, pues estamos metiendo concreto hidráulico, que además es muy durable, es de tráfico pesado y se ve muy bonito. Sí, y está muy bonito. Yo he ido, me han encantado las entradas. O ya está, me quiero ir a vivir allá. Ya, es bienvenido. Todo el que quiera irse a vivir a San Martín es bienvenido. Y finalmente, platicanos otro proyecto que está gustando mucho, no solo en el municipio, sino en todo el estado, es esta remodelación del mercado Domingo Arenas. Un mercado histórico, un mercado en el que no se le había invertido un solo peso. Y yo creo que es, si mal no me equivoco, una, pues tu proyecto magno, ¿no? O sea, tu obra magna. ¿Qué crees? Llevo desde el 2017 en mi mente programando cómo voy a remodelar este centro, este centro de abasto de toda la región, no solamente de Texmelucan, abastece toda la región, todo el distrito. Y entonces yo decía, necesitamos cada uno de los Texmeluquenses hombres y mujeres un lugar digno para ir a comprar. Porque ahí sigue siendo nuestro día de plaza. Yo voy a comprar mi plaza ahí, mi mercado ahí lo hago porque me encanta además. La verdura es deliciosa, la fruta es de primera, todo es fresco porque como San Martín es 99% comercial y todos los días venden y venden mucho todo, entonces no se queda nada rezagado, entonces todo es fresco. Y dije, tenemos que hacer algo. Y yo lo había hablado con el gobernador Barbosa que en paz descanse y me dijo, lo vamos a hacer, lo vamos a hacer y ya no nos dio tiempo a hacerlo. Y ahora con nuestro gobernador Sergio Salomón me dijo, va a tu proyecto del mercado, tú pones una parte, el Estado pone otra y empezamos ya en unas semanas, en tres semanas máximo, estamos entrando a la rehabilitación del mercado Domingo Arenas que va a estar muy digno para todos y desde luego yo me voy a sentir muy honrada de que así sea y de que todos lo disfruten y tener este mercado de primera en San Martín va a ser maravilloso. Pues qué padre amiga que estés trabajando, que lleves cinco años trabajando en San Martín, se nota el trabajo y mira, pues yo creo que para que alguien posteriormente te haga sombra o te llegue a los talones va a estar muy cabrón. Ay mira, la verdad es que yo lo único que quiero es servir, servir con dignidad y con respeto, dejar un municipio a donde yo me sienta orgullosa de haber sido presidenta porque pues puedes ser un presidente gris y que nadie se vuelva a acordar de ti y que cuando se acuerden pues te mienten la madre. Yo no quiero ser esa. Yo quiero que me recuerden por las buenas acciones, por los proyectos, por los programas y porque dejamos un San Martín de primer nivel y desde luego digno. porque todos los tecneluquenses somos personas trabajadoras que merecemos tener lugares dignos para vivir y para comprar y para caminar. Pues ahí lo tienen amigos, vayan a San Martín, hay un montón de cosas, está por supuesto el tianguis donde pueden encontrar productos muy baratos y de la mejor calidad, hay zona arqueológica. Oye, y que ya lo organizamos. Y ya está organizado porque también... nada más entran de lunes a las 8 de la noche y salen martes a las 4 de la tarde. En el 2018, no están para saberlo ni yo para contarlo, pero de 3, 4 y hasta 5 días se instalaba el tianguis. No había quien les pudiera poner orden hasta que nosotros hicimos los reglamentos municipales y ya hay orden, legalidad y desde luego gobernabilidad. Hoy nuestro tianguis tiene hora de entrada y hora de salida. No, y eso es muy bueno porque le das orden así como el reordenamiento de los ambulantes, este... Pues vayan ustedes mismos a San Martín, constaten el trabajo que ha hecho Norma Layón y además pues yo creo que vamos a tener Norma para rato. Claro que sí, aquí vamos a estar sirviendo a los poblanos y desde luego con mucho amor, con mucho cariño y haciendo esto que para mí no es un trabajo, realmente es lo que me mueve, es mi pasión y lo hago desde el corazón y creo que cuando las cosas las haces desde el corazón pues todo sale mucho mejor. Pues muchísimas gracias Norma y por favor amigos sigan a Norma Layón en sus redes sociales, ¿cuáles son? Todas están como Norma Layón, en Insta, en Facebook, en TikTok, en Twitter, en todos, Norma Layón, así me pueden encontrar. Ahí lo tienen amigos, entren a sus redes sociales, vean y constaten el trabajo que está haciendo Norma Layón, yo se los recomiendo un montón y espero muy pronto tenerla nuevamente con nosotros. Claro que sí, me encanta estar aquí con Jona que lo amo y lo adoro igual que él a mí y desde luego les mando un abrazo y un beso con todo mi cariño y gracias Jona por estar en cuenta. Muchas gracias Norma, gracias amigos, bye. Bye. Chau. 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 Chau.